Música 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 This is the beach This is the beach Música este espacio es especialmente para calypso desde que hemos llegado el espacio es algo así hay dos islandos y hay un catarras y hay un catarras y hay un catarras y hay Ismail seoyogi se olucuado paraём se toma bota queda v shock use el en mucha Oh y 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 x y y y y y y y y ¿Estás aquí? ¿Estás viendo el bosque? Es un pequeño, ¿verdad? ¿Estás viviendo? sí y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 como les comentaba en la mañana vamos a estar haciendo otro recorrido para ver un poco más de las luces que tenemos acá en el pacífico sanitario so now it's going to be our time to seek goodbye to turtle island our capitán is giving the welcome again to the monorail at the same time as i was saying in the morning this is our time to see a little bit more of a different island that we have in the central pacific side and the water is going to be open just in around 10 minutes we are almost ready in the morning Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero aquí tenemos dos islas súper lindas y al lado izquierdo una de las más importantes en Costa Rica. Si usted me pregunta cuál es mi isla favorita, tal vez va a decir, pero no es tan linda, pero en realidad es esta que está aquí a la derecha. Yo hago las aves, así que bueno, este es un lugar para poder apreciar un poquito más de ellas. En el cielo están las fragatas, están los sopilotes, hay fragatas, también hay iris, hay además también algunos aigones. Así que pues bueno, este es un lugar bellísimo para poder apreciarla. Se conoce como pan de azúcar y aquí pues es un lugar de alidación. Entonces cuando vienen las migraciones acá de Estados Unidos y de Canadá, pues es un lugar también para poder ver un poquito más de las especies que Estados Unidos y Canadá tienen las migraciones que tenemos acá en Costa Rica. So if you take a look to your right hand side, that island is known as a pan de azúcar, as a sugar bread. And this is one of the most famous islands in terms of birds. So if you take a look to the sky, you can see brown pelicans, frigate birds, black vulture, turkey vulture, white albis. And also on the island you are able to see a few birds too, this is basically purpose for falling in love, for the middle season, for living. And it's so far away of the predators that at the same time, if at the time that we have the migration birds from Canada and the United States, that is actually the time to see it right here on those. Y luego aquí al lado izquierdo, esta es la famosa isla San Lucas. Si la ha escuchado, o tal vez no ha escuchado nada acerca de ella, pero en Costa Rica, para nosotros los consacentes, es una de las más importantes cosas de la isla. Sí, años, máxima prisión, así que los más peligrosos, los más locos estuvieron acá en esta isla. Estamos pasando por la parte trasera, pero toda la construcción de la prisión se encuentra del otro lado. Así que esta prisión fue abierta casi en 1900, y ya se cierra en 1992. Esta isla, pues hay un libro, en caso de que ustedes quieran leer un poquito más de la historia de la prusánica, que se conoce como la isla de los hombres solos. Se explica un poquito más de la vida que ellos tuvieron en el lugar. Y actualmente esta es una zona protectora, que trata de mantener la cultura y la historia de la isla y contaminan el bosque. Aquí, aquí, en la izquierda de la izquierda, como la gente de Costa Rica, esta es la más famosa isla en la historia. Así que ahora, estamos pasando por la parte de la isla, pero en el otro lado, tenemos una construcción de la prisión. Entonces, ya, un año pasado, en el otro lado, la Tierra se acercó a las que no hay, por el otro lado. y en 1992, ellos decidieron cerrarse y ahora no tenemos más grisianas, pero esta es una de las más famosas áreas que se usan por sure, más bandas, y en este momento es parte de la área de la protección de los países, que es parte de los 5% que tenemos en Costa Rica, y también tenemos las islands de la izquierda, pero si quieres saber un poco más sobre la historia de este, de esta island que tienes en su left-handa, pero es justo 100 años de historia que han visto a los diferentes personas que estaban allí y de manera que ellos les mataron y todo eso es un poco que se puede ver y es una experiencia que... Gracias por ver el video. 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 Gracias.